quién fue la que se robó el corazón de su hermanito no queremos decir quién pero o sea que también también ya sabe la historia que lendo dice dice tico m aquí dos meses después con el corazón roto pero desde la amiga cuál es su nombre y allá allá Dayi Dayi Dayami 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 ¿Quién tiene que pronunciar la de la? Mira, no sé mejor Dayi Ay, muere Dayi Dayana mejor que nosotros ¿Y en el mundo de Tik Tok a qué se dedica? Yo Bueno, aquí en Venezuela soy contador público Aquí no puedo ejercer entonces trabajo en ventas Una empresa vendiendo productos americanos naturales Y también vendo de todo por mi parte vendo tenis, vendo bolsos ¿También hace modelaje? ¿También qué? ¿Modelaje también? Bueno, en Venezuela soy modelo aquí hay poco pero sí también a veces como hobby ¿Y qué vino a ser una venezolana? La situación también La situación en Venezuela sí ¿Cuánto tiempo tiene? Sí Ya, tengo cuatro años Cuatro años Vamos a ver si puede como una media demostradita y como la hacía como para modelar para que vean también la chica para que aprendan ¿También quiere eso? Ya saben Papi Ella está así y va a morir No, voy primero papá Está a punto de salir Como hombre Yo creo que él le va a robar a su amigo ¡Wow, papi! Aquí, aquí La pasa, la pasa La pasa El gilo sabe El gilo sabe Más con esa chamara Ya sabía que mi hermanito también es modelo Sí ¿Le toca a él? No, yo no Sí, le toca Uy, Lilo Uy, Lilo El toro le hace falta La cabeza aquí anda Ah, no, se tardó mucho Ya perdón ¿Qué pasa, Lilo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que le quedaste apretada? La Champions Azul Mira Vete a comprarla La vestigua A ver si Vengo 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 ¿Le falta tirarte de las A ver No, no, baila No, baila No, baila 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 Sí, baila Pero No Rigo Entonces ¿Qué baila Ella? Yo no sé Perreiro La cura No, no sé Perreiro Él sí Es la clase Enseñale Cómo baila Es la clase Uy Es que ustedes Le dan pajas Y lo Por eso es que no Por eso es que no Por eso es que Lilo No pasa de paso Porque ustedes Le dan pajas Que le ve bien Uy Está a bailar Uy Díganle 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 Es que a las mujeres se les da más como más natural a los hombres Hay hombres que cuando usted está bailando con él Estoy diciendo que es maturada a las mujeres pues También depende de cómo sea la mujer Porque si el hombre no tiene ritmo también a veces la mujer hace mover al hombre O sea pero no Pero quizá es Es que eso es que va a lo que ellos Julio Desde pequeños se han bailado No han bailado Obviamente Porque ahí En Honduras Como le hacen Y a sus juegas Y son varones Y lo hacen mejor que las mujeres Pero es No pero es de aquí No porque Es práctica Por eso es práctica Práctica Pero porque están tan separados Porque están tan lejos Allá Frente a la amiga pues Ella quiere verlo Sí Qué linda la familia Qué bonito el color de ojos Se enamoró de la hermana El color de ojos De ella es como muñeca El color muñeca Ya cuando me hizo zoom Ya vio Está como muñeca Como muñeca Traten juntos Él la va a cuidar mucho Porque es un caballero Ajá Es un caballero Y es súper amoroso Súper cariñoso Ya me di cuenta Y le había dicho Lo que no me gustó No, no No te lo dijo No, no Si dijiste Dijiste que no te gustó Porque era muy empalagoso Y que vos no eras cariñosa Y eso te había aburrido Lo que pasa es que Él sí es atento Él es cañoso Toda la cosa Pero es que yo soy una persona Bien simple Entonces yo lo veo Era muy Quizás porque así Me acostumbré A mis relaciones anteriores Que era muy simple No era común Creo que siempre llega alguien Que va a cambiar todo Sí Cierto Solo dejate querer Ay, qué lindo Ay, la fan número uno De esa pareja Ay, me encanta Ay, pero vos vas también ahí Porque si la ves Y la cuñada de ahí Vos sos la cuñada del tico Ah, sí, cuñado El cuñado también El hermanito No, eso no No entra ahí ¿Qué es el hermanito? Es el hermanito ¿Anda viendo qué consigue? Por ahí, hermanita 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 Duermo con vos Le decía anoche No te voy a hacer nada Hermanita Te hecha la pierna Le decía Hermanita Sétate aquí Me decía Ajá Sí Hermanita Hermanita No Qué pasó, pues Qué pasó Hájate hermanito La hermanita A la suerte Se me acumula Ambas Les gustan bastante Los gatos Yo tengo un bebé Se llama Tokio 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 Dos lembras Yo se llamo Bonito Ay, buenísimo Yo no sé El mío se llama Mica Es amor ¿Cómo se llama? Pero no es el papá de sapos Ah, no Ah No sé 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 Papi Pero Hernán Solo comía ¿Y qué decía? Seguía Y todos los gatos Hacen lo mismo Todos los gatos Ah, bueno Ya que me reconoció Así Titi 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 ¿No lo comiste? No No sé Titi 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 Milagro Desde que le gustan a Yacho los gatos le gustan también a ella Alejandra cuando he visto que la vez si le gustaba un gato nunca nunca jamás Titi Seguramente Titi 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 Ahí en cualquier mesita está bien, gracias Essen Titi La familia La familia Me siento verde la familia Yo sé que vas a caer, Besizaradí Yo sé que vas a caer Aunque te haga la difícil Au Pero al final te vas a dar cuenta que Que el Tich El hombre Para vos Yo te lo puedo asegurar Le veo les llamas Titi Vas a caer Y cuando cargas el tico Ya va a estar con alguien más O va a estar enamorado de alguien más Y va a decir lo que dejé ir Una vez Así que pensalo bien Dejate querer Dejate que te quiera A veces uno desea una persona así como el tico Que lo valore Respete Y no le encontramos Y la ves y que le ha llegado Imagínense y lo quiere dejar ir Y Kama sabe que es lo mejor Que la familia básicamente Tico la acepta y la quiere Y las amigas